Hacer algunas reparaciones en la cancha y un pintado. Veníamos hablando con las federaciones y con los profes que utilizan los espacios para suspender las actividades durante estos tres días. Este fin de semana hay hockey, hay una actividad de New Sun y después de eso viene la noche más larga. Una vez finalizada la noche más larga, vamos a continuar con los trabajos. Nos quedaron dos o tres arreglos más y le vamos a dar dos manos más de pintura. Así que una vez finalizada la noche más larga, vamos a tener la cancha en mejores condiciones. Sabemos que es un espacio que se usa muchísimo. Lo usan todas las federaciones de handball, de hockey, de futsal. Así que les pedimos un poquito más de paciencia que en poquito tiempo vamos a tener la cancha como queremos que esté. ¿Está previsto algún otro tipo de trabajo en otros sectores del municipio? Sí, en realidad venimos trabajando en la licitación con la gente de planificación de obras públicas para ponerle el gas natural a este gimnasio que es la obra primordial y fundamental que necesitamos para poder seguir avanzando ya que primero para las actividades deportivas que realizamos necesitamos de este fluido y segundo también para llevar adelante las obras que queremos llevar que es el arreglo de los vestuarios. Hay que arreglar el techo que tiene algunas filtraciones. Sabemos que es un gimnasio que ya viene con algunos problemas entonces estamos empezando a trabajar para solucionarlo. Con respecto al piso, la idea es seguir arreglándolo hasta el mes de noviembre y en el mes de noviembre tomar una decisión en cuanto a la inversión que hay que hacer en el piso si va a ser un piso del mismo material que es ahora que es una carpeta de cemento o si vamos a tomar la decisión de hacer una inversión más importante y es un parquero o algún piso de otro tipo. Respecto a los trabajos para la licitación de gas natural ¿tienen previsto algún tipo de fecha? Ya se abrió la licitación, la abrió la Secretaría de Planificación así que yo calculo que en estos días se comenzará con la obra la idea era finalizar esto ante la noche más larga no pudimos llegar con los tiempos pero lo importante es que ya se abrió la licitación y que próximamente arranca la obra. Cambiándolo de tema, días atrás habían anunciado respecto a la precaución de transitar sobre la Laguna del Diablo bueno, queríamos consultarle actualmente ¿cuál es el estado de la misma? Ayer estuvimos recorriendo la laguna la verdad que se la veía con respecto al hielo en buenas condiciones mañana de todas maneras vamos a tomar una nueva medición del hielo y ahí vamos a estar informando si está en condiciones de ser usada para patinar o no estamos viendo la posibilidad de hacer un acceso nuevo y con respecto a las luces ya estuvimos trabajando para que tenga iluminación durante la noche lo que sí hemos notado es que hay muchas botellas y muchas ramas, muchas piedras, mucha basura tirada en la laguna le pedimos a todos de que colaboren para que todos podamos disfrutar de esta laguna que es necesario que esté limpia y en condiciones para que todos la puedan disfrutar así que le pedimos solamente eso nosotros vamos a estar extremando las medidas de seguridad para que todos estén tranquilos pero necesitamos de que todos acompañemos con respecto a la limpieza Música Música Gracias por ver el video